¿Lluvia o sol? Sol, por favor ¿Playa o piscina? Playa ¿Para tomar sol, boca arriba o boca abajo? Boca abajo ¿Cierra o selva? Selva, mi esposo es de ahí ¿Tacacho o ceviche? Ceviche ¿Para dormir, pijama o algo sexy? Pijama sexy ¿Rendegona o paciente? Renegona, pero si aprendiendo mejor ¿WhatsApp o Snapchat? No, WhatsApp ¿Ponle la carita de WhatsApp que más usas? Un saludo para todos los hinchas de Alianza Los esperamos en el Coliseo Y muchísimas gracias por su apoyo